Estamos aquí con la licenciada María Eugenia Rodríguez, que es dietista renal y viene a hablarnos de esta campaña que se llama Formas Parte del 33%, es como una pregunta, y va a compartir con nosotros tips para comer de manera saludable y de cuidar de nuestros riñones, especialmente con las bebidas y comidas que se consumen durante la temporada de Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. En adelante, quiero decir casi casi que hasta Día de Reyes para los latinos. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, yo contenta de poder hablar a los hispanos sobre la enfermedad renal. Perfecto, bueno pues vamos a hablar, estamos dirigiéndonos específicamente a nuestro público, estamos hablando de los latinos que vivimos en Estados Unidos, que somos dos veces más propensos a sufrir de una enfermedad renal. Habla de la de esta campaña, Formas Parte del 33% y de qué se trata, y sobre todo hablemos de ese riesgo de las enfermedades renales para nosotros. Asimismo es, se estima que uno de cada tres norteamericanos vive con la enfermedad, pero lamentablemente la mayoría, verdad, un número bastante alto, se dice nueve de cada diez que no sabe que tiene la enfermedad renal crónica. Y de eso se trata la campaña de Formas Parte del 33%, porque la Fundación Americana del Riñón ha creado un quiz, verdad, un cuestionario sencillo, donde pueden entrar en minutesforyourkidneys.org y pueden contestar unas preguntas sencillas, donde le va a decir si usted está a riesgo de enfermedad renal crónica. Y eso es lo que queremos, este, atender a la persona temprano, porque existen tratamientos médicos y nutricionales para retrasar la progresión de la enfermedad renal y que menos hispanos necesiten diálisis o un trasplante de riñón para poder vivir. Así que es bien importante, verdad, que los latinos sepan que las personas que viven con diabetes o hipertensión, que sabemos, verdad, que muchos hispanos viven con estas condiciones, con sobrepeso u obesidad, o si tienen también historial de familia que ya tienen enfermedad renal crónica, pues que están a riesgo. Wow, y somos muchos los que, bueno, yo no me cuento, afortunadamente, entre quienes tienen diabetes o hipertensión, pero pues es un factor de riesgo muy grande para nuestra población. Repítenos nuevamente el link para poder entrar y tomar ese quiz o esas preguntitas para conocer un poquito más. seguro, minutesforyourkidneys.org. Hay un espacio a mano derecha arriba donde usted presiona español y le va a hacer todas las preguntas en español. Y también al final le va a ayudar a poder hablar de esto con el médico, porque entonces es importante que usted monitoree, verdad, su función renal y que entonces se haga sus laboratorios todos los años y que haga sus preguntas. Doctor, ¿cómo está la función de mis riñones? Buenísimo. Y justamente estamos hablando, pues, ya en la víspera de Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Es una época en la que todos nos reunimos, consumimos, pues, muchos tipos de comida, algunos probablemente no muy buenos para los que padecen de los riñones o que sin saber padecen de los riñones. Entonces, licenciada, denos algunos, o danos, porque ya no somos como amigas, danos algunos consejos clave para las personas, pues, que padecen enfermedad renal. ¿Qué pueden, qué comidas pueden disfrutar durante esta época de Día de Acción de Gracias Thanksgiving? Pues, todos los hispanos tenemos tradiciones diferentes. Así que yo lo que quiero enfatizarme es, número uno, a que coman con atención plena. ¿Qué significa eso? Que no brinquemos comidas durante el día, que comamos alimentos nutritivos durante el día, ¿verdad? No esperemos en ayunas todo el día solamente para la cena de Acción de Gracias. Es lo que mucha gente hace, ¿no? Que dice, me voy a llenar la panza de pavo y cranberry pie, entonces no como en todo el día. Exacto. Así que usted haga su rutina, ¿verdad? Usted desayune, almuerce, y si va a comer en la noche, pues, entonces, cuando se vaya a servir su plato, yo siempre digo, escoja sus elementos favoritos, ¿verdad? Siempre tenemos esas cositas que nos gustan más, pues, llene su plato con esos alimentos. Siéntese y coma con calma. Disfrute cada bocado, de los olores, de las texturas, ¿verdad? Y, a veces, ¿verdad? Cuando nos sentimos ya satisfechos, aprender a detenernos de comer. Muchos piensan, bueno, pues, es que es muy difícil. Ay, es que nomás tengo que estar pensando. Pero creo que tú, más que nadie, nos puedes dar un mensaje para esas personas que viven con enfermedad renal, para que disfruten esta temporada, para que disfruten estas fiestas. ¿Qué mensaje les puedes dar? Para que también, pues, disfruten, pero mantengan su salud controlada, sobre todo su salud renal. Claro. Siempre yo digo que la meta es que usted se mantenga saludable por el mayor tiempo posible. Así que, parte de eso es la alimentación, obviamente. Pero no tenemos que dejar de comer esos alimentos que realmente disfrutamos. Así que, tampoco la idea es que la alimentación sea aburrida o que usted sufra porque no puede comer sus alimentos favoritos, sino que aprenda, según mis necesidades y mis requisitos, cuántos de estos alimentos que a mí me gustan yo puedo incorporar en mi alimentación. Y recuerde que el Día de Acción de Gracia, igual que otras festividades durante las navidades, son ciertos días solamente. Y 3, 4, 5 días durante la temporada navideña no va a arruinar todo lo positivo que usted está haciendo y quiere hacer. Así que, dese un poquito, ¿verdad? De libertad en esos días, en el sentido de disfrutar de sus alimentos culturales, de esos alimentos que nos unen, de disfrutar de la familia, ¿verdad? Y si usted come algunas cositas que usted pensaba, ¿verdad? Que se excedió, pues no pasa nada, ¿verdad? El otro día, pues, usted retoma su plan de alimentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!